Propuesta ganadora. Un graduado de la UPV y su tutor han conseguido el premio CAOMRON de Iniciación a la Investigación e Innovación en Automática que concede el Comité Español de Automática y la Empresa de Componentes Electrónicos y Productos de Automatización Industrial. Este módulo podemos desplegarlo sobre diferentes servidores para realizar diferentes acciones sobre el módulo y utilizarlo de diferentes formas como más prefiera el cliente. Los PLCs son unos equipos informáticos que se utilizan para controlar y manejar líneas de producción a nivel industrial. Se pueden aplicar a un sinfín de empresas del ámbito alimentario, metalúrgico, del automóvil. El requisito para participar en el concurso era presentar un proyecto para los equipos OMRON siendo estudiante de último curso de grado o de máster junto con un tutor que ha sido Juan Francisco Blanes, director del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV. El premio está valorado en 5.000 euros en material que son los PLCs y la pantalla en los que se desarrollará el proyecto, un equipo que en un futuro será de la UPV. Primero están como cesión para llevar a cabo el proyecto y después de la cesión se quedarán a cargo del departamento para la utilización en asignaturas o en prácticas o incluso en proyectos que puedan surgir después. La empresa ha valorado la propuesta de Benjo como innovadora y de inmediata aplicación industrial. Los resultados se presentarán en septiembre en las Jornadas de Automática 2016 que se celebrarán en Madrid. ¡Gracias!